Música Hombre bueno joven y que quiere seguir sirviéndole al país Les damos a ustedes al alcalde de Huánica y próximo senador Por el distrito de Ponce, por el Partido Popular A Martín Vargas Morales Música Muchas gracias a mi compañero alcalde Papito Hernín, alcalde de Alcalde Es talentoso, es diferente, es experiencia y juventud